Busqué y no encontré Soñé ir por donde pisan tus pies Dice que no fue suficiente mi fe Así que creo que te pediré Maestro, sálvame que perezco Tú eres mi sustento y aliento Y llévame en tus brazos de amor Maestro, sálvame que perezco Tú eres mi sustento y aliento Y llévame en tus brazos de amor Tú eres la única salida La puerta eterna de la huida La puerta eterna de la huida Nadie como tú Jesús Nadie como tú Maestro, sálvame que perezco Tú eres mi sustento y aliento Y llévame en tus brazos de amor Maestro, sálvame que perezco Tú eres mi sustento y aliento Y llévame en tus brazos de amor Ya no tengo más dudas Ahora en mi cura confiar en Dios Ya no tengo más dudas Ahora en mi cura confiar en Dios Ya no tengo más dudas Ahora en mi cura confiar en Dios Ya no tengo más dudas Ahora en mi cura confiar en Dios Maestro, sálvame que perezco Tú eres mi sustento y aliento Y llévame en tus brazos de amor Maestro, sálvame que perezco Tú eres mi sustento y aliento Y llévame en tus brazos de amor Maestro, sálvame que perezco Tú eres mi sustento y aliento Y llévame en tus brazos Maestro, sálvame que perezco Tú eres mi sustento y aliento Y llévame en tus brazos de amor Música 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 Música